Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo Queremos Tu presencia, queremos Tu presencia Oh si, y conmigo, gracias Aleluya, Aleluya, Aleluya Queremos verte a Ti, oh si, queremos verte a Ti Oh, come on Aleluya, Aleluya, Aleluya Queremos verte a Ti, muestranos Tu gloria Espíritu de Dios, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Queremos verte a Ti, muestranos Tu gloria Si, si, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Queremos verte a Ti, muestranos Tu gloria Que nos reclamamos hoy, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Señor te quiero, Señor te anhelo Señor te anhelo, para mí, para mi familia Anhelo sentir Tu presencia Señor y vengo con acción de gracias este día Vengo con sacrificio de alabanza Un sacrificio significa que tienes que hacer algo Ay, tú vienes, tú levantas tus manos Traes tu corazón dispuesto Hay sudor, hay propósito en el sacrificio No simplemente a ver que puedes hacer Tú para mí No, yo vengo a Ti, Señor Yo vengo y levanto mi voz Aunque no tenga la mejor voz Señor, yo, yo levanto mi voz Porque ha sido tan bueno Porque te veo a Ti, veo esperanza Porque te veo a Ti, veo gozo, Señor Y por eso yo derramo lágrimas Por eso yo me postro en Tu presencia, Señor Porque eres digno You're so worthy, Jesus You're so worthy, Jesus You're so worthy, Jesus Eres digno, Jesús Si, eres digno That is why I sing That is why I sing That is why I worship Because You are so good Oh, that never changes You are so good, Jesus Aleluya Aleluya Come on Aleluya Queremos verte a Ti Cara a cara Cara a cara Yeah, yeah Aleluya 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 Queremos verte a Ti Yo, oh, 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 oh Es que no hay otro que el rey es Jesús Que eres el rey es Jesús Que no hay otro que el rey es Jesús Eres tú Jesús Vamos con el tiempo, vamos, hey Hey, 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 hey Quien es el rey es Jesús Quien es el rey es Jesús No hay otro que el rey es Jesús Quien es el rey Y no hay otro que el rey es Jesús Quien es el rey es Jesús Wow, ¿por qué no pones tu mano sobre la persona en seguida de ti? Dice, en el nombre de Jesús Recibe de tu Padre el día de hoy En el nombre de Jesús te bendigo No hay otro que el rey es Jesús No hay otro que el rey es Jesús No hay otro que el rey es Jesús